en el cine, en el teatro, en la televisión, y hoy no puede ser la excepción, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es cartagenera, es actriz de cine, teatro y televisión, Colombo Francesa, ha estado en muchísimos escenarios en Europa, aquí en Colombia, estudió teatro en París, y realmente la hemos visto en muy buenas producciones, como Oye Bonita, El Capo, El Último Matrimonio Feliz, ha estado en muchísimas obras, también teatrales, y es una actriz muy polifacética, la recordamos muchísimo por sus personajes, y fue también el último gran amor del libretista fallecido Fernando Gaitán. Hoy quiero darle la bienvenida a Maya Landaguru. Hola, hola Silvia, hola Marcia. Maya, qué gusto saludarte, bienvenida a Santander, bienvenida a Tacones en la Mano, y cuéntanos cómo estás, cómo va esa cuarentena en tu vida. Bien, bien, pues dura, como todos. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación, me pone muy feliz. Santander y Norte de Santander son dos lugares que adoro y que conozco un poco, y he estado varias veces, y me encanta ese lugar. Y la cuarentena, bueno, como todos, ¿no? Aprendiendo, aprendiendo que no hay que planificar tanto, aprendiendo a que el día es ahora, que el momento es aquí, y bueno, y estando conmigo y con mis hijos. Maya, bueno, nosotros felices de tenerte aquí en Tacones en la Mano, para que echemos un ratico de chisme. Cuéntanos, ¿en qué andas en este momento? ¿Qué proyecto? Bueno, sabemos que ya se ha ido reactivando como muchos sectores. Cuéntanos si andas de pronto en algún proyecto, venidero, ¿qué estás haciendo en este momento? Pues mira, acabo de terminar un proyecto para Caracol, para Caracol y Netflix, una serie que va a salir, me imagino yo, el próximo año. Terminé hace una semana, un proyecto muy bonito, que se llama El Cartel, no les puedo contar más, pero bien, bien, afortunadamente hubo trabajo y ahora, bueno, estoy dedicada al emprendimiento familiar. Con mi hermana tenemos un emprendimiento que es de ajo negro y bueno, no, mirando a ver qué nos trae la vida. Maya, ¿cómo es eso de comunicación emotiva, emocional? Tú eres docente también de esa área, ¿en qué consiste? ¿Qué aprenden tus estudiantes ahí? Pues mira, yo llevo muchos años tratando y logrando y estudiando que las técnicas actorales sirvan para una mejor vida, es decir, para comunicarnos entre nosotros mejor, para aprender sobre todo a oír, a escuchar, cómo son las emociones y según tus comportamientos, según cómo funcionas en la vida, pues eso tiene unas técnicas que nosotros como actores utilizamos todo el tiempo y que realmente le sirven a todo el mundo para poder comunicar y para poder, sí, tener una vida como más en paz con uno mismo, con las emociones que siempre son un rollo para todos. Maya, pero ahorita, digamos, en el tema de docencia, ¿lo estás haciendo virtual? Digamos, como que te ha tocado trasladar tu trabajo también, como a muchos, en el tema digital. Sí, sí, desde que empezó la pandemia tengo pocos, tengo cuatro alumnos, pero bueno, ha sido toda una experiencia nueva, ¿no? Porque una cosa es estar acá frente a frente y ayudar a la gente a que coja caminos emocionales y otras cosas a través de estos aparatos, pero bueno, en esas estamos todos aprendiendo y pese a lo que yo voy a pensar, sí se logran resultados bonitos en la gente. Claro que sí, eso se evidencia claramente. Bueno, Maya, pues todos sabemos que tú viviste nueve años con Fernando Gaitán, ese gran libretista que a todos nos dejó un gran vacío, no solo en la industria de la televisión y el cine, sino en todas las áreas de este país. ¿Qué podemos hablar de él? ¿Cómo ha sido este proceso, este tiempo sin él? ¿Cómo vas con Valentín? Pues mira, el proceso pues es un proceso de duelo que ha sido pues muy doloroso porque además en el momento en el que Fernando se murió, nosotros yo creo que estábamos mejor que nunca en los nueve años de relación que tuvimos y con muchos planes de matrimonio y un montón de cosas que queríamos hacer. y bueno, pues se nos fue, se nos fue, pero como dices, es un duelo raro porque es un duelo muy compartido, porque pues porque Fernando era una persona tan tan especial que llenaba a mucha gente, llegaba a mucha gente y mucha gente lo quería, entonces pues es quedarse sin la mitad de uno, ¿no? Afortunadamente yo tengo la bendición de que me dejó la cosa más bonita que tenía, que es ese hijo que teníamos el yo. Y bueno, viendo crecer a Valentín también pues voy sanando mi herida y mi soledad, pero pues no es fácil, no te voy a decir que pues que ya hay que pasar, ¿no? Van a ser dos años de la muerte de Fernando ahora en enero y la verdad es que sí, pues me hace falta todos los días, la verdad. Claro, entendemos y bueno, lo que tú dices realmente es un proceso, pero bueno, te quedó también algo súper lindo y es es Valentín y como como así, digamos, qué chévere que también de pronto para muchas personas esta cuarentena también fue como acercarnos, de pronto tener un poco más de tiempo para disfrutar a nuestra familia, en en tu caso pudiste digamos aprovechar este tiempo para estar más con con tu hijo, que de pronto hiciste algo, qué hiciste que de pronto no podías hacer antes y que dijiste en cuarentena aproveché y pude hacer esto de pronto con Valentín o con tu familia. Pues mira, con Valentín yo creo que esencialmente dos cosas, cocinar, ahora no la pasamos cocinando, haciendo galletas, haciendo, Valentín le encanta, se mete a la cocina y hace pastas, hace galletas, hace con ques, le encanta y ahí pasamos un montón de tiempo juntos y la otra ha sido, yo tengo la fortuna de tener un patiecito acá donde yo vivo y plantamos cosas, plantamos hierbas aromáticas y aguacates y lentejas y eso también le ha encantado y esos momentos de compartir pues claro, hacen que que la relación sea muy distinta, cuando Fernando murió, Valentín acaba de cumplir tres años y bueno, yo por cuestiones de la vida pues me tocó empezar a trabajar, pues porque pasé de ser dos a una sola como loca, entonces pude, no pude compartir mucho con él primer año y medio de mi duelo y de su duelo también, porque él estaba también en un duelo complicado, afortunadamente estaba mi hija que ahí por ahí en una foto salió y bueno, ella nos ayudó un montón, ella ahora se fue a vivir con su papá a Francia, pero sí, fue un momento en el que nos pudimos volver a reencontrar los tres y a funcionar todo el tiempo juntos, que eso pues sí, esta cuarentena ha sido muy dura para mucha gente, pero esos espacios de compartir ha sido una bendición, una bendición. No, y se nota mucho de verdad tu fortaleza y vemos también en las redes sociales pues que has podido sobrellevar la vida de la mejor manera y eso nos encanta. Maya, hoy estamos hablando de un tema que es completamente opuesto a lo que vienes diciendo y es ese momento que tú nunca olvidas de esos correazos que a veces nos ganábamos de niños. Tú como cartagenera con esa chispa y con esa alegría, ¿te ganaste correazos o no? Y varios, no te imaginas. Cuéntanos el más inolvidable. Mira, ahora que estaba oyendo los oyentes que les contaban, yo tengo una parecida. Yo tenía una gran amiga cuando era chiquita, que era mi vecina, que de hecho su familia era de Bucaramanga y ella y yo hacíamos unas pilatonas terribles siempre, ellos siempre nos cogían y nunca, de alguna manera siempre lográbamos salir sin que nadie se diera cuenta como de las cosas que habíamos hecho y una noche decidimos que íbamos a dormir juntas y no nos querían dejar y entonces yo fui y le pedí a mi mamá que si Daniela se podía quedar a mi casa a dormir y mi mamá dijo no, pregúntale a tu papá y yo le dije a mi papá, oye que si Daniela se puede quedar a dormir y me dijo no, no creo y entonces yo fui y le dije a mi mamá, mi papá dijo que sí y entonces instalamos toda la cama, era como las once de la noche y entró mi papá al cuarto, yo ¿qué estás haciendo aquí? se puso furioso, me pegó una y a la pobre Daniela le tocó salir corriendo a su casa a las once de la noche. Pues claro, si no también se ganaba un correazo. Pero qué buenos recuerdos, yo creo que esos recuerdos de verdad pues en el momento uno bueno el susto pero después uno recuerda eso y normalmente esas pilatunas las hace uno con grandes amigas, o sea de pronto amigas que hasta uno todavía, digamos tú te hablas todavía con ella? Claro, con Daniela claro que sí y sobre todo además lo que dices tú, uno también aprende un montón de cosas, como que ese día yo aprendí que eso de decir mentiras por acá y mentiras por acá no funciona, que más vale ser de frente y decir las cosas de una vez, lo voy a hacer y bueno ya veremos, pero eso de hacer doble juego no funciona. Bueno pues hoy nos hemos acá mejor dicho reído y acordándonos pues devolviéndonos como en el tiempo de esas travesuras, Maya nos encanta saludarte pues en este pequeño espacio aquí en Tacones en la mano, de verdad agradecerte por aceptar nuestra invitación, por contarnos pues esos proyectos en los que andas, te deseamos de verdad muchos éxitos, que te sigamos viendo en la pantalla en muchos, muchos, muchos proyectos y te mandamos un abrazo enorme desde Santander. Muchas gracias, muchos abrazos a todos, a ustedes dos y bueno y a todos los oyentes de esa tierra bella, espero poder estar pronto por allá, cuídese. Claro que sí, acá te esperamos, un abrazo. Chao, Maya, gracias, además que es muy linda, ¿no? Chao. Chao.